Hoy leemos El termo, un cuento de Yukio Mishima, considerado uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX. Fue reconocido como uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa. Sus obras se caracterizan por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés. Candidato al Premio Nobel de Literatura en 1968, el galardón recayó en su mentor, Yasunari Kawabata. En el cuento de hoy, El termo, el protagonista encuentra en San Francisco a una mujer, antigua amiga, y cree ser el padre de su hija, pero no le dirá nada, a pesar de estar con ella toda la noche. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. El termo por Yukio Mishima Kawase había pasado seis meses en Los Ángeles por negocios de su compañía. Hubiera podido volver directamente a Japón, pero había decidido quedarse en San Francisco por algunos días. Mientras ojeaba el periódico en su hotel, sintió de pronto deseos de leer algo en japonés. Tomó una carta de su mujer que decía. Parece que Shigeru recuerda a su padre de vez en cuando. Sin motivo aparente, pone cara de preocupación y dice. —¿Dónde está papá? Lo del termo todavía surte efecto cuando se porta mal. Tu hermana de sete calla. Estuvo aquí el otro día y dice que jamás había oído que un chico tuviera miedo de los termos. Quizás, por ser viejo, el termo pierde aire alrededor del corcho y hace ruidos como si fuera un anciano quejoso. Cuando lo oye, Shigeru decide portarse bien. Estoy segura de que tiene más miedo del termo que de su indulgente padre. Una vez leída la carta, que ya casi conocía de memoria, Caguase no supo qué hacer. Era un espléndido día de octubre, pero todas las luces estaban encendidas en el salón, lo cual era bastante deprimente. La gente, mayor atavillada con sus mejores galas, se paseaba pese a lo temprano de la hora, con movimientos de juncos ondulantes. La luz se reflejaba en el monóculo de un anciano que leía el periódico sentado en las profundidades de su sillón. Abriéndose paso a través del equipaje de variados colores de lo que parecía ser un grupo de turistas, Caguase dejó su llave en recepción, tan bulliciosa como de costumbre, y empujó la puerta del grueso cristal. Cruzó la calle de Geri bajo el deslumbrante sol de otoño y dobló, luego, por la calle Pahuel, que exhibía sus cafés, tiendas de regalos, naix, cruz baratos y una marisquería en cuya puerta figuraba a la proa de un clipper. Desde lejos Caguase distinguió una figura que avanzaba hacia él. A pesar de la distancia, advirtió de inmediato que se trataba de una japonesa. No de segunda o tercera generación, entendámonos, sino una japonesa nativa. No deducía de aquello de su vestimenta, pues la dama en cuestión, imitando cuidadosamente la ropa estilizada de las grandes ciudades, se había puesto sombrero, un collar de perlas y un espléndido abrigo de visón plateado. Sin embargo, su rostro empolvado era una pizca demasiado blanco y, aun cuando no había fallas en su atuendo, su paso firme tenía algo de artificioso. Como resultado de todo ello, la niña que llevaba de la mano parecía semicolgada en el aire. —Bueno, bueno —la exclamación fue dicha en un tono tan alto que los transeúntes se volvieron a mirar. —Te reconocí inmediatamente. Siempre es fácil reconocer a un japonés desde lejos. Caminas como si llevaras un par de espadas colgando del cinturón. —¿Y qué supones que pareces tú? Kawa se había olvidado también los saludos que se suelen intercambiar con alguien a quien no vemos desde hace tiempo atrás. Era como si la distancia entre el pasado y el presente, por lo general tan precisa, se hubiera acortado en unos cuantos centímetros. Le desagradó que se acortara en un país extranjero. El sistema japonés de medidas se alteraba así. Había veces en las que un encuentro casual en el extranjero era causa de fusiones que luego había de lamentar. Pues la distancia nunca volvía a ser normal. La dificultad no se circunscribía a las relaciones entre hombres y mujeres. Kawase había pasado ya por aquella experiencia con otros hombres que, además, no eran íntimos amigos. Resultaba evidente que durante los últimos años aquella mujer había sido sometida a un riguroso entrenamiento en los usos y costumbres occidentales. Había aprendido a usar los vestidos y el maquillaje apropiados, pero la falta de adaptación del neófito podía vertirse aún en la forma en que se aplicaba el polvo a su rostro. Las mujeres occidentales no tienen reparo en abrir sus polveras en público y retocar su maquillaje a vista y paciencia de todos. De ello resulta, muchas veces, un cierto descuido que se vuelve más notorio en zonas como los costados de la nariz, hasta a las que no llega el polvo en la capa pareja. En cambio, el arreglo de aquella mujer no había nada librado al azar. Siempre, de pie, intercambiaron los motivos que le habían hecho llegar hasta Los Ángeles. El patrón o protector de la mujer era un exportador que viajaba con frecuencia a los Estados Unidos y la había enviado en un viaje de inspección que precedía la apertura de un nuevo restaurante japonés en San Francisco. La mujer llegaría probablemente a ejercer la gerencia del establecimiento y no porque su patrón deseara exilar a una amante indeseable. Para ella era como si el hombre hubiera dispuesto a abrir una hostería en Atami o en cualquier otro paraje cercano a Tokio. Era un empresario en escala heroica. La niña comenzaba a impacientarse. ¿Por qué no tomamos una taza de té? La mujer hablaba como si estuvieran caminando juntos por el Ginza. Kawase asintió. Pues no tenía otra cosa que hacer. Pero no supo cómo llamarla. No le pareció oportuno emplear el nombre de Asaka o perfume tenue con el que se hacía llamar cuando era Geisha. Hasta hacía poco, más de cinco años. El salón de té no era refinado como los que pueden encontrarse en el Ginza. Poseía un ruidoso comedor para comidas rápidas con un largo mostrador en el centro y un escaparate para la venta de tabaco y regalos. Kawase tomó a la niña en brazos y la sentó en un taburete del mostrador. Quedó naturalmente sobreentendido que la sentarían entre ellos y hablarían por encima de su cabeza. Era una chica silenciosa y el dulce calor que emanaba de ella dejó un suave recuerdo en los brazos de Kawase. No había otros orientales en el lugar. El acero inoxidable que marcaba la ventana por la que se servían las fuentes se empañaba con el vapor. Apenas limpia, reflejaba nuevamente los blancos detalles de las camareras. Eran todas mujeres de mediana edad y lucían recargados maquillajes. Aun cuando intercambiaban breves saludos con los clientes habituales, no sonreían fácilmente. —¡La mujer de Clark Gable está en San Francisco! —dijo la rubia que estaba sentada a la izquierda de Kawase. —Me la presentaron en una reunión. —¿Ah, sí? Debe ser bastante vieja ya. Prestando atención a medias, Azaka se quitó el abrigo y lo dejó caer alrededor de sus caderas. Solamente en la nuca, que ya no necesitaba cuidar tanto como cuando era Zeisha, mostraba la fácil negligencia de la profesional que se vuelve amateur. Llevaba un peinado alto y Kawase se sorprendió al notar la oscuridad de su piel. —No son muy amables, pero trabajan mucho —dijo Azaka en alta voz, mientras seguía a las camareras con la mirada. A Kawase le gustó ver en sus ojos atentos el reflejo del entusiasmo que le producían todas las cosas vinculadas con su nuevo trabajo. —Siempre había sido hermosa, pensó y recordó en cuantas oportunidades la había contemplado como si observara un fuego lejano. Feliz de poder hablar en japonés, Azaka relató los preparativos de su viaje a los Estados Unidos. En primer lugar había aprendido inglés con su patrón, dejando de lado la música japonesa antigua y moderna. Había dedicado todo su tiempo libre a escuchar los discos, lingua, phon. Del mismo modo usaba para toda hora los vestidos occidentales, antes solo reservados para los peores días del verano. Había ido diariamente a una modista muy elegante y su patrón le había aconsejado sobre colores y diseños. Al parecer aquel patrón era un hombre que no hacía distingos entre lujuria y la educación y no podía haber logrado mejor material que Azaka para formar a una mujer según sus gustos. Azaka podía haber bailado el mambo en kimono en los nightclubs, pero pocos hombres lograrían una mujer que respondiera más favorablemente a un intento educacional. Cuando ya terminaba su larga historia, las camareras trajeron el pedido y con una sonrisa dura y negligente depositaron un batido de vainilla frente a la niñita de ojos rascados. Me llamo Amako, dijo Azaka presentando a su hija con notable retraso. Apoyó la mano en su cabeza para obligarla a hacer una reverencia, pero la niña se resistió y, arrodillándose sobre el taburete, se concentró en su batido. Era demasiado pequeña para alcanzar el mostrador. A Kawase le gustó que la niña no fuera ceremoniosa. Tenía buenos rasgos semejantes a los de su madre y, mientras chupaba su helado y se apartaba el pelo con la mano abierta, observó que su perfil era muy lindo. Se mantenía callada, dejando conversar a los mayores. La gente siempre me pregunta cómo hice para tener una hija tan silenciosa, comentó Azaka, pero de inmediato volvió a temas más serios. El lugar estaba saturado de un aroma americano muy especial, hecho de fragancias medicinales y del persistente y dulzón olor de los cuerpos. Las clientas eran, en su mayoría, mujeres de edad mediana o mayores de ojos orgullosos y labios muy pintados, que devoraban grandes tartas y sándwiches. Pese al ruido y al alboroto de la tienda, había algo marcadamente melancólico en las mujeres solas, y sus apetitos parecían tristes, como si fueran otras tantas máquinas de consumo. —Quiero pasear en tranvía —dijo a Maco, que ya había vaciado la mitad de su copa. —Es lo que quiere hacer todos los días, sin embargo, podemos muy bien pagarnos un taxi. —Oh, hasta los turistas ricos van en tranvía. No vas a rebajarte por eso. —¿Te estás burlando? No me extrañaría. Eras bastante punzante en otros tiempos. Era la primera vez que Asaka mencionaba aquellos otros tiempos. —Bueno, yo te llevaré a dar una vuelta en el tranvía si tu madre no lo hace —prometió Caguase. Mientras, deslizaba la propina bajo el plató y examinaba la cuenta. Se pasó una mano por la frente. No le dolía la cabeza, pero ya era hora que iba a volver a casa. Todo el cansancio del viaje parecía concentrarse allí. Pensó en un paseo en tranvía porque podría disipar tan molesta sensación. Antes de ayudar a Maco a bajar del taburete, Asaka se envolvió nuevamente en su abrigo de visón. Caguase el ayudo. —Siempre lo olvido. —Es el caballero quien tiene que servir a la dama —suspiro Asaka. —Todavía no estoy acostumbrada a tales amabilidades. Tendría que aprender a ser más altiva o a tener más dignidad. Asaka se sentó en el taburete y arqueó la espalda. La abundancia de sus formas bajo la chaqueta del traje despertaba la envidia de las mujeres apoyadas en el mostrador. Caguase recordó cómo en otros tiempos se paraba detrás de ella mientras arqueaba la espalda como ahora y la ayudaba a atar su obi. La suavidad del abrigo de visón perdía en comparación con la rígida y limpia austeridad del obi. Caguase hizo una extraña asociación. Era como si el portal grande de laca vermellón con remaches negros de la mansión de alguna dama de la nobleza se convirtiera de pronto en una brillante puerta giratoria. Así como dos personas esquivan los charcos después de una tormenta, ambos evitaron hablar de otros tiempos con gran habilidad. Para hablar del presente solo tenían San Francisco. Eran dos viajeros y ninguna otra vida. Cuanto más observaba a Asaka, más veía debajo de la elegancia occidental la influencia de su patrón educador. La Asaka del pasado era casi una experta en danzas japonesas y adoptaba naturalmente poses de baile con sus delicados dedos en un ademán formal, tapándose la boca con la mano para reírse o asustarse. Ahora todo había cambiado. En realidad no había adquirido una elegancia occidental que reemplazara la elegancia oriental. Sus movimientos eran extremadamente angulosos. Kawase podía imaginar la incesante labor del patrón para corregir todos aquellos pequeños amaneramientos. Era como si la hubiera enviado a América con sus huellas digitales impresas en todo el cuerpo. Solo permanecía, como vestigio de los antiguos tiempos, el polvo demasiado blanco, quizá aquel su único gesto de desafío al encontrarse sola en un país extranjero. Y a decir verdad, antes había sido aún más blanco. Mientras Asaka esperaba el tranvía llevando a su hija de la mano, Kawase observó nuevamente el abrigo de Bison y se preguntó dónde guardaría ahora su pequeño paquete de pañuelos de papel. Antes solía llevar una reserva en su obvi. Cuando pasaban la noche juntos, el papel se hacía sentir en varias formas delicadas. Kawase acostumbraba a bailar con su mano dentro del lazo del obvi y allí encontraba el cálido bulto de papel y lo hacía crujir deliberadamente mientras bailaban. Entonces, una íntima y cautelosa sonrisa aparecía en los labios de ella para disimularlo. A veces, lánguidamente sentada, hecha un ovillo comenzaba a desatar su obvi y con un gesto delicado tomaba el papel y lo depositaba sobre la estera del tatami. Una cierta pesadez en los movimientos hablaba de la humedad de las noches en la época de las lluvias. En noches como esas, Kawase deslizaría su mano dentro del lazo del obvi y lo sentiría tan cálido y húmedo como en el interior de un baño turco. Era difícil imaginar que más tarde, cuando se desatara el obvi, produciría el fresco y limpio crujido de la seda. Luego, al aparecer la primera luz de la mañana a través del vidrio escarchado de la ventana, el papel se iluminaba y Kawase veía nacer en ella en aquel cuadrado blanco. Asaka nunca olvidaba sacar el papel cuando se desataba el obvi, pero a veces no recordaba ponérselo nuevamente cuando se vestían a la mañana siguiente. Algunas veces, mientras discutían, el papel estaba allí como una clara y blanca señal sobre la estera. Mientras afloraban aquellos recuerdos en su memoria, Kawase pensó que la mujer envuelta en el abrigo de visón no tenía dónde poner el abultado paquete. La pequeña ventana blanca había desaparecido. Llegó el tranvía y los tres subieron a él. Con el sonido nostálgico de su campanilla y un ruido de cómoda desvencijada, como el de los viejos tranvías de Tokio, el tranvía comenzó a abrirse paso trabajosamente por la calle Powell. La parte trasera del vehículo era un tranvía común, pero en la delantera podían verse bancos, pilares y sitios para colocarse ambos lados del conductor, que manipulaba con eficiencia dos grandes palancas de hierro. El antiguo vehículo deleitaba a Mako. Tomaron asiento y observaron cómo se deslizaban las ventanas por la pendiente de la loma frente a ellos. —¡Qué divertido! —repetía a Mako una y otra vez. —¡Qué divertido! —dijo Asaka media voz solo para Kawase. Parecía querer esconder bajo las palabras el placer que le producía el viaje. Por la camaradería que empleaba, Kawase advirtió que no era lo que comúnmente se entiende por una madre respetable que guarda las distancias con su hija. Descendieron del tranvía en la parte alta de la colina y, como no tenían nada que hacer, tomaron otro para retornar a la ciudad. El pronunciado declive hacia el descenso aún más fascinante. Cinco o seis mujeres maduras turistas, aparentemente, chillaban y gritaban como si estuvieran en un parque de atracciones, sin dejar, por eso, de observar las diferentes expresiones de los lugareños como buscando una reacción a su puerilidad. Aquellas mujeres eran grandes, algo velludas y ostentaban llamativas chaquetas verdes. Cuando llegaron nuevamente a la plaza de donde habían partido, Asaka se despidió amablemente. Estaba invitada a almorzar, pero tendría el mayor gusto en cenar aquella noche con Kawase, si éste no tenía otro compromiso. Kawase tomó la mano de Amako y caminó con ella hasta el hotel, que estaba muy cerca de la plaza. Se detuvieron frente a un escaparate atiborrado de artículos para picnic. El equipo completo, hecho en escocés estrindente, contrastaba agradablemente con el césped artificial. La decoración estaba planeada dentro de un cuidadoso desorden. Aquellas podían haber sido cosas que los turistas hubieran dejado casualmente allí mientras se dirigían al río a lavarse las manos. «En Japón sería imposible encontrar un equipo como éste», comentó Asaka con la nariz casi pegada al vidrio. Kawase pensó que probablemente ella había pasado su niñez sin siquiera saber lo que era ir de picnic. La atraían los artículos para niños. En una ocasión le había sido imposible apartarla de una vidriera en la que se exhibían muñecas con trajes de fiesta. Su patrón, tan atento a la educación occidental que le impartía, no había advertido quizás esa faceta de su carácter. Perdida en su contemplación, Asaka parecía olvidarse de su presencia. De pronto, señaló un termo con tapa escocesa. «¡Amaco, ahora eres una chica mayor! Ya no le tienes miedo a los termos, ¿no es cierto? No. ¿Pero te acuerdas de cuando lo tenías? No. Así me gusta que contestes, como una niña grande». Asaka sonrió, como si por primera vez buscara el asentimiento de Kawase. Kawase se había entretenido mirando al sol que inundaba la calle y el rostro sonriente vuelto hacia él pareció mezclarse con la reverberación luminosa que lo hacía parecer como una máscara flotando en el aire. Había escuchado a media la conversación, pero algo como un doloroso nudo le oprimía el pecho. Un instante después comprendió que debía fingir un diálogo que se suponía incomprensible para un extraño. «¿De qué estás hablando?» preguntó tratando de dar a su tono el acento más trivial. «De nada, de nada, en realidad. Lo que sucede es que cuando Amaco tenía un año y medio le aterrorizaban los termos. Cuando contienen té producen un ruido burbujeante muy especial alrededor del colcho que la paraliza de miedo. Si no quería obedecer, yo le mostraba el termo y la amenazaba con él. Ahora ya no tengo que hacerlo más. Los niños se asustan de las cosas más inverosímiles. Cuando se ha oído que una niña le tuviera miedo a los termos, prosiguió a Saka, que parecía empeñada en descubrir una habilidad poco común de su hija. Su abuela se reía mucho de todo este asunto. Decía que a Amaco le daría un ataque de nervios y, cuando fuera grande algún ejecutivo de una compañía de termos, se enamorara de ella. Aquella noche a Saka se presentó sola. Había contratado una niñera negra para que se quedara con Amaco en el hotel. Felizmente la niña le había encontrado muy de su agrado. Tomaron ostras crudas y cangrejos salteado en el restaurante francés llamado Old Poudly Dog. Como postre encargaron cerezas de Jubini. Kawase se había recobrado del golpe que le causara el asunto del termo. Se decía que era víctima de ideas tontas y culpaba de ellas a su imaginación demasiado fértil. La melancolía de la carta de su mujer lo inundó otra vez y, sin razón alguna, sintió que ella y su hijo eran aún más tristes que a Saka y su pequeña. Era aquel un pensamiento necio y sin fundamento, pero no podía apartarlo de su mente. Amparándose en las fuerzas que dispensa el alcohol, trató de evitar el presente y volvió al tema prohibido de los tiempos pasados. —Fue en la época de las lluvias, no es cierto, cuando sentiste esos calambres en el estómago y tuvimos que llamar al médico del hotel. Nos asustaste. Es que creí que iba a morirme y aquel médico descarado no hacía más que empeorar las cosas. La cuenta fue terrible también. Me acuerdo del kimono que llevaba aquella noche. Era, por supuesto, de seda gruesa con franjas horizontales cosidas en forma tal que las franjas se encontraban en las costuras con otras de diferente color. Primero una franja sepia esfumada más o menos de diez centímetros de ancho. Luego, una franja gris del mismo ancho. Y arriba, todo blanco. ¿Te acuerdas? Perfectamente. En realidad, sus recuerdos eran algo borrosos. El obi era muy lindo también. Dos ramas de bambú blanco sobre fondo vermellón. Nunca he vuelto a usarlo. Siempre le estuve miedo a los calambres. Aquella era una rara combinación. La mujer en vestidos de cóctel negro con un prendedor en el pecho llevándose a los labios un vaso de vino con marcas de pintura y hablando de un antiguo kimono. Poco faltó para que Kawase dijera esta mañana cuando mencionaste el asunto del termo pensé que quizás te estuvieras desquitando conmigo después de todos estos años a decir verdad a decir verdad mi propio hijo. Pero se contuvo y cerró la boca justo a tiempo. Se habían separado cinco años atrás en las circunstancias más desagradables. El disgusto comenzó cuando era uno de los colegas de Asaka llamado Kikuchillo. Confió un secreto a Kawase. le preguntó si sabía de las relaciones que había mantenido Asaka con un importante comerciante durante algunos meses. Aquel hombre pensaba librarla de sus obligaciones como Heisha. Por otra parte no le ocultó que en repetidas oportunidades ambos se habían marchado juntos a Acome. La noticia asombró a Kawase aun cuando era de día ordenó a Asaka ir hasta la cafetería de Ginza donde tenían por costumbre encontrarse. En cierto modo su indignación carecía de fundamento. Habría que haberle preguntado en primer lugar si no estaba fuera de proporción con el afecto que sentía por ella. En todas sus relaciones con mujeres había dejado sentado un tácito acuerdo por el que él no pensaba ni remotamente en casarse. No perdía oportunidad de formular cínicos comentarios sobre aquellos que deseaban una pacífica vida matrimonial y siempre pedía a la mujer que lo acompañaba que se uniera a su risa. El paso siguiente era la retirada de la mujer en defensa propia. Fingía considerar su relación como franca y alegre y luego ambos deseaban ni trataban de pensar de esa manera mitad por razones de conveniencia y mitad por razones de buen gusto. Kawase había decidido mantener con Asaka este tipo de relación pero finalmente el esfuerzo arrojó un débil tinte de desesperación y el vacío se apoderó de sus burlas e ironías. Creyeron pues en la ilusión de ser invulnerables. Fue entonces cuando Kiku Chiyo trajo su información. Kawase quiso ver hasta dónde lo llevaba su indignación pero la respuesta de Asaka fue absolutamente inaceptable. Con su habitual vehemencia Kawase suponía que ella respondería a sus burlas con otras burlas y a su pasión contenida con el mismo sentimiento. Como aborrecía verse solo en una situación incierta había esperado que la mujer también se entregara a la comedia y contestara con la excitación correspondiente. Tercamente callada Asaka estaba sentada en una compostura casi excesiva junto a la ventana de la cafetería vacía a aquella temprana hora de la tarde. El silencio se le antojó a Kawase como una prueba de necedad como no comprendía ella que su excitación equivalía a una demostración de amor. Había esperado ver aparecer en sus ojos un indejable placer frente a sus acusaciones y con solo vislumbrar aquel placer lo hubiera perdonado todo. Kawase no tardó demasiado en decir todo cuanto pensaba y permanecieron en silencio evitando mirarse a los ojos. La tarde otoñal estaba nublada pero era fácil estudiar en todos sus detalles los tubos de neón cubiertos de polvo del cabarese de enfrente. Abajo la calle hervía 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 de transeúntes. Asaka miraba obstinadamente por la ventana de pronto sin el menor cambio de expresión rompió a florar y dijo creo que voy a tener un hijo un hijo tuyo. fue aquella observación la que movió a Kawase que por otra parte jamás hubiera pensado en hacer semejante cosa a dejarla. ¡Qué trampa absurda! Los recuerdos de su limpia y alegre aventura perecieron desvanecerse al caer en el sucio mundo de las negociaciones y los regateos. Ni siquiera sintió deseos de decir lo que hubiera preguntado la mayoría de los hombres. ¿De quién era el niño? Lo dijo sin embargo muy claramente con un ojo puesto en lo que vendría más tarde. Los gestos de danza y el grueso maquillaje blanco de profesional disgustaron por primera vez a Kawase. Le habían parecido hasta entonces la esencia de la elegancia y de la finura. Ahora se habían vuelto símbolo de la vulgaridad. Estaba satisfecho de que la falta de sinceridad de ella hubiera provocado su resolución a decir verdad mi propio hijo. Quizás Asaka no habría adivinado el contenido de la observación que él había estado a punto de formular. Sin embargo lo frenó a la manera occidental con un ligero guiño. El gesto agradó a Kawase y el hecho de que hubiera refrenado su lengua no por él sino por Asaka le produjo una dulce y emocionante sensación. ¿Le agradaron las cerezas? preguntó el mozo. Kawase había pensado dejar quince por ciento de propina sobre el total de la cuenta. Sin embargo dejó una suma mayor. Durante durante las doce horas del vuelo en su viaje de regreso a Japón Kawase fue varias veces hasta el salón de fumar y recordó la brillante luz matutina del hotel en donde había pasado la noche con Asaka. La regla que estipulaba que los clientes no podían llevar mujeres a sus habitaciones se volvía una formalidad sin aplicación práctica frente a la imposibilidad de controlar cientos de cuartos. Los corredores estaban vacíos a altas horas de la noche y ni siquiera existía el peligro de ser oído al caminar sobre las gruesas alfombras que se extendían bajo viejas lámparas. Algo ebrios. Asaka y Kawase apostaron cinco dólares a si podían o no darse una docena de besos entre el ascensor y la habitación que se hallaba a regular distancia. Kawase se hizo acreedor al premio. Cuando se despertaron por la mañana después de un corto sueño descorrieron las cortinas y contemplaron la bahía de San Francisco que entre edificios brillaba a lo lejos bajo la luz del sol. Mientras ingería su solitario desayuno de la mañana anterior Kawase había arrojado migas a las palomas que se posaban sobre el alféizar. Volvieron nuevamente a oír abrirse las ventanas. No hubo migas, sin embargo, pues Kawase no podía pedir el desayuno a su habitación. Decepcionadas, las palomas se retiraron a hueco bajo el alféizar estirando el cuello de vez en cuando como esperando su ración. Luego se alejaron volando. Sus cuellos eran una intrincada combinación de azul, marrón y verde. El tranvía pasaba ya por la calle haciendo sonar su campanilla. Azaka llevaba una combinación negra y tenía los bien torneados hombros desnudos. La suya era una carne que Kawase había conocido. Sin embargo, en el extranjero parecía emanar de ella un aroma simple y fuerte como el de las praderas completamente diferente al perfume artificial del polvo y de los quimonos. El hecho de que la piel de Azaka le produjera tan enorme placer pese a ser de su mismo color configuraba una de esas extrañas contradicciones solamente posibles en un país extraño. Era una hermosa mañana y todas las trabas ataduras que habían pesado sobre el corazón de Kawase desde la mañana anterior desaparecieron milagrosamente. Cerrando el cuello del pijama para protegerse del frío Kawase dijo ingeniosamente ¿Y qué harás esta vez si tienes un hijo? Azaka estaba sentada frente al espejo como una prostituta extranjera. Contemplaba su imagen encandilada por el sol la curva suave de sus hombros parecía irradiar luz Si tengo un hijo será de Sonoda contestó mencionando con ligereza el nombre de su patrón Sin embargo a medida que se aproximaba al Japón los recuerdos se desvanecían para dejar paso a la imagen desamparada de su mujer y su hijo Kawase no sabía realmente por qué ponía tanto énfasis en representárselos con colores tristes y sentimentales ¿Había acaso algo que determinara aquel enfoque? Su mujer le había escrito una vez por semana durante el tiempo que había durado su ausencia y sus cartas indicaban que todo marchaba bien El jet volaba ahora muy bajo sobre el mar Las luces de la cabina estaban apagadas para que los pasajeros pudieran contemplar mejor la iluminación de Tokio Se escuchaba una música suave Aparentemente el avión iba desde la bahía de Yokohama hasta el aeropuerto de Aneda Los racimos de luces iban aproximada lentamente Toda la tristeza tensa de la ciudad La multitud en relación directa con la angustia parecía reflejarse en ellos En medio de la creciente inquietud que significa el regreso al hogar después de un largo viaje por el extranjero Kawase escuchaba el profundo ronquito de los motores y se entregaba al oscilante fluir del tiempo delimitado por las balizas de las pistas que emergían La confusión de la aduana la irritante espera por el equipaje luego de ejecutar los últimos trámites que debe cumplir el viajero al llegar al destino Kawase subió apurando las escaleras alfombradas de rojo y vio inmediatamente frente al público a su esposa con el niño en brazos Ella vestía un pullover verde seco y había engordado durante su ausencia el hecho de que sus rasgos parecieran borrosos la hacía más atractiva Mira ahí está papá señaló el niño que impasible se colgaba de su cuello exhausto por la bochedumbre y la excitación No parecían ni tristes ni desgraciados resultaba evidente que no lo habían pasado mal en ausencia de Kawase Este se sintió desilusionado al ver su esposa tan animada y alegre Algunos de sus subordinados lo acompañaron hasta su casa y Kawase no tuvo ocasión de hablar con su mujer El niño cabeceaba sobre sus rodillas Quizás sea mejor acostarlo sugirió uno de los gerentes Rodeado por lo auténticamente japonés esteras de paja puertas correteras de papel incontables palitos y recipientes sobre la mesa Kawase se había convertido una vez más en el clásico caballero nipón Debía pues reafirmar su autoridad Si le mostramos un termo se espabilará nuevamente Un termo Kawase llamó a su mujer Químico tráeme un termo Ella tardó en contestar Sin duda pensaba que ya era hora de que el niño se acostara Era más tarde de las once y su falta de complacencia irritó mucho a Kawase Era como si hubiera vuelto al Japón solamente para darse el gusto de mandar a su hijo a la cama con un termo Como si únicamente ese sentimiento de placer o de miedo era difícil distinguirlo pudiera disipar la íntima perturbación que sintiera desde el vuelo en el jet Después Después de cinco minutos llamó suavemente a su mujer La bebida no le producía el efecto placentero de siempre y parecía concentrarse en un punto frío de su nuca ¿Qué sucede con el termo? preguntó Pero si está casi dormido dijo Comilla El gerente que minutos antes había intervenido en la conversación dijo Creo que podrá arreglarse sin el termo Envolentonado por el saque Comilla se estaba propasando Kawase lo observó Era un joven muy inteligente uno de los mejores en la organización de Kawase y tenía un rostro muy definido con gruesas cejas que casi se juntaban sobre el puente de su nariz Al mirarlo con los ojos Kawase sintió que algo se le clavaba en el punto helado que sentía en la nuca ¿Sabe? ¿Sabe que el niño tiene miedo a los termos? En vez de preguntar algo Kawase empujó al niño hacia Comilla que lo tomó como si fuera una pelota de fútbol y clavó en su jefe una mirada llena de asombro Llévelo usted a dormir entonces sugirió Kawase Al advertir lo tenso de la situación los demás comenzaron a charlar ruidosamente La esposa de Kawase tomó al niño en los brazos de Comilla y fue a acostarlo pues ya estaba casi dormido pese al ruido A Kawase le disgustó que todo se hiciera tan fácilmente Los invitados se marcharon a la una de la mañana Kawase ayudó a su mujer al recoger la mesa no estaba ebrio y aunque se sentía agotado estaba más despierto que nunca Dimiko parecía haber notado su descontento apenas cambiaron las palabras más indispensables mientras llevaban a cabo aquellas pequeñas tareas en común Te agradezco tu ayuda dijo Dimiko Debes estar cansado ¿Por qué no te vas a la cama? No levantó la mirada de los platos que estaba lavando Kawase no contestó Bajo la luz fluorescente los platos amontonados a un costado del fregadero parecían de una espectral blancura Después de una pausa dijo ¿Qué sucedió con el termo? Ya sé que el pequeño estaba por dormirse pero podrías haberme complacido por ser esta mi primera noche en casa Se rompió La voz de Kimiko sobre el ruido del agua sonaba aguda y animosa Sorprendentemente la noticia no sorprendió a Kawase ¿Qué se rompió? Ella sacudió la cabeza y las ondas rígidas agrupadas en lo alto de su peinado en honor de Kawase se sacudieron suavemente ¿Quién fue entonces el que lo rompió? Kimiko dejó caer súbitamente acabó de lavar los platos y sus brazos permanecieron inmóviles como si empujaran el acero inoxidable del fregadero El pulóver verde seco temblaba ¿Por qué llorar por esto? Solo he preguntado quién lo había roto Fui yo dijo ella con voz entrecortada Kawase no tuvo el valor necesario para apoyar su mano en el hombro de ella Tenía miedo de los termos Fin